El obelisco hembra Ubicado a escasos metros del obelisco macho en la misma avenida York Washington de la ciudad de Santo Domingo El obelisco hembra es un monumento a la independencia financiera para conmemorar la redención de la deuda externa Cancelada en 1947 Mediante el pago a Estados Unidos de 9.271.855.55 Tratado firmado por Rafael Trujillo El dictador dominicano y Golden Hall el secretario de Estado de Estados Unidos de la época Lo empezaron a construir a finales de 1943 Tiene escasos 20 metros de altura Y fue inaugurado el martes 29 de febrero de 1944 El 24 de septiembre de 1940 Concertado el tratado Trujillo Hall Ratificado el 15 de febrero de 1941 Sus constructores fueron dos exiliados españoles Uno catalán y otro manchero Fueron sus creadores, diseñadores y constructores Son niż ha el rey a la luz Son que se tañe en elceğos Una decisión de las maras Son que se te daorient alerta Son que te da dojo Oربra el metro Lo parará Ceux 25 de febrero de County Son que tu te da Son que te de Son que te duro Piñe ver No te da Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.